No ha terminado el año y ya hay pronósticos, sí señores, ya hay pronósticos y bastantes de gasolina, de gasoil, de gas, de todo esto para el 2022. Y ya se ve, se puede observar todo esto. La noticia es cortica pero te la traigo para ti en este momento. La distribución de gasolina en nuestro país ha estado inestable en los últimos años debido a la mala gerencia que han tenido estos personajes que están sentados en Miraflores y que se hacen llamar los que guardan al pueblo o los super bigotones. En los últimos años y para el entranque nada cambie, incluso que puedan aún más empeorar. El secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, pronosticó para varios medios informativos lo que ocurrirá, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir con la distribución. Para el 2022 la producción de gasolina y de diésel debe mantenerse en esa inestabilidad, hasta tanto no recuperemos la confianza y al igual que la mano de obra calificada, no vamos a poder tener unas refinerías estables. Yo les digo, recuperar la confianza es que salga el que está sentado en Miraflores con toda su organización y su grupo de nuestro país, para que vengan personas calificadas, creyendo en el país, personas que quieran invertirle a nuestro país y no con este que está sentado en Miraflores que de verdad no produce confianza de ninguna índole. El líder sindical consideró que esta intermitencia se debe a los acontecimientos que se suscitaron este año en las industrias petroleras. Con todo esto, cada detalle, cada información que dicen estos personajes, nosotros nos demuestra cada día más que no pueden controlar un país, no pueden controlar su casa, no pueden controlar a nadie. Pero quieren seguir ahí, porque esta vaquita está dando mucha leche, y a pesar de como está la vaquita, sigue dando demasiada leche. ¿Y ellos quieren seguir ahí? Como decía Tamara Suhu, tienen asimiladoras por cantidad, y por eso también es que la luz baja. Tienen trayendo a los rusos, a varios personajes a diferentes partes de Venezuela a sacar nuestro oro, y ellos siguen de ahí también consumiéndose esto. Y las cosas van de esta manera, familia que me escucha en todas partes del mundo, yo quisiera saber tú qué piensas de todo esto, qué crees. Desen cuenta de algo, todos sabemos que lo de la gasolina, el gasoil, y todo lo que falta en nuestro país es culpa del que está sentado en Miraflores. Ahora, la única manera de que haya un cambio, es que el que está sentado en Miraflores se pare, y se vaya de Miraflores. Ustedes saben a quién yo me refiero, al que estaban viendo en el video. Este personaje, no solo él, toda su organización, y eso es lo que debemos hacer para con esto. Gente que me escucha en todas partes del mundo. Gracias por ser parte de esta familia, por compartir, multiplicar y extender. Quiero contarte algo, como siempre te lo cuento, cada vez somos más, y cada vez somos más gracias a ustedes. La mayoría de las cosas que nos suceden, son más que todo porque a veces no entendemos cómo funcionan las cosas, o cómo funcionan las personas. Comencemos a ver cómo funcionamos nosotros mismos. Vive la vida sabiendo que hay posibilidades. Si vas en un nivel avanzado, da el 100%. Si vas en un nivel principiante, da un 100%. Y si vas en un pro, en una posición excelente, da tu 100%. Nunca dejes de dar todo por el todo. Comparte, multiplique, extiende y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.